conmigo en mi casa bueno vamos a empezar este es mi cuarto esta es la señorita por todas estas son mechufas encantan y bueno este es mi cuarto tengo al Enderroll saluda al Seth a tu madre y al señor cuadrito bueno aquí están las cositas aquí está la linterna yo confío a alguien no es mi culpa mira esta linterna bueno las perrucas esto que dice esto es para los moscas aquí te lo pones mi la gente que no sabe lo que es esto no es un pinta labio no es cagao eh para el mosquito por ejemplo te pica aquí uno se lo pone bien no se ve porque no se ve y bueno luego voy a hacer esas cosas bueno también tengo mi baúl y guardo aquí la llave de mi corazón no una tarjeta de robux que me la he gastado yo misma en ropa una tarjeta de microefl bueno una tarjeta de microefl lo que es la cosa las pelucas mira aquí están todas las cosas que utilicen para grabar cinta y bueno y ahora va a seguir el vídeo la cinta Juana ¿vale? bueno claro que sí adiós Iván bueno este es el cuarto de Iván tienen muchas mierdas esto es lo que utilizamos para grabar o sea es como un mp3 antiguo mira hacemos así ya está la fundita la fundita esta así como si fuera aquí el móvil mira ay 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 loco esto que la bolsa que también se usa como a peluca y luego tenemos como esto que esto es una especie de cosa rara no sé que era para los gatos pero no lo he estado por si acaso y luego tenemos esto mi Nintendo bueno aquí tenemos los esto el cable esto y la febrita de Dragon Ball que llevan realmente y bueno tenemos esto el armario mira tenemos muchas cosas adicionadas de cositas eh tiene como el armario de un típico secuestrador que te va a secuestrar pero bueno tenemos bueno aquí tenemos la cúpula una cúpula diga que no es de verdad vale es de mentira vale te estoy screaming ésteìn le siento de esto y no no hay problema esto es lo que se le pone y bueno y también . . Tengo cajones Número 1, gafas divinas de la muerte, la segunda gafa es una chuchería, y aquí tenemos esto, y bueno, ahí tenemos cosas, y bueno, ahora viene Iván, y bueno, adiós. Bueno, como estaba siendo joven, bueno, tengo aquí la tele, muy bien, la tele, pasando, y bueno, y bueno, y bueno, y de momento es eso, vale, este es el primer vlog de esto, vale, y bueno, dale like si queréis la segunda parte de mi casa, adiós.